Desde que Reina llegó, ya no nos molestan esos terribles titulares. Sí, no me explico cómo hemos podido vivir sin ella. Oye, pronto cumplirá los seis meses. Será mejor que le compremos una placa. Espero que te guste. Te sienta muy bien. Mira, ya eres mayor. ¿No crees que a Triste y a Jock les gustará? Cuatro adelante, luego a la izquierda. Recto al lugar señalado. Lindo hueso para mí que voy a enterrar aquí. En mi lindo banco justo en el patio. Este es un bonito paisaje. ¿Jock? ¿Jock? Hola, Jock. Ah, eres tú, reinita. ¿Notas algo diferente? Eh, ¿acaso te dieron un baño? No, no es eso. ¿Entonces te cortaron las pezuñas? Mm-mm, fíjate bien. Es que, no soy muy buen observador. Vaya, reinita. Un precioso collar nuevo. ¿Te gusta, Jock? Claro. Mm-mm, ese collar debe ser muy caro. ¿Ya se lo enseñaste a Triste? No. No. No.